Seguimos hablando de menores de edad. En esta oportunidad un hecho trágico sucedió en el Agustino. Resulta que un bebé murió luego que se cayó de un tercer piso. Él se había quedado al cuidado de un adolescente de solamente 15 años. Vamos a ver este reporte que ha preparado nuestro compañero José Montanches. Un hecho realmente lamentable. Ha conmocionado esta zona del Agustino. Un bebé de tan solo un año y 11 meses ha caído desde el cuarto piso de este edificio y ha fallecido. Esto fue el fin de semana y en estos momentos en la calle Garcilaso de la Vega se encuentran velando sus restos con sus familiares. Ellos mismos hace unos minutos antes nada más nos contaron cómo fue este accidente. En verdad bastante lamentable. Ellos dicen que el bebé se encontraba bajo el cuidado de uno de sus tíos. Esto ocurría pues a las horas de más o menos de la tarde. Mientras su madre, una joven de 17 años, se encontraba buscando el almuerzo. Iba a comprar el almuerzo, dicen, muy cerca de aquí. Y la abuela, que es la dueña del departamento en el cuarto piso, estaba trabajando en la parada. Entonces nadie estaba en ese momento en el cuarto donde dormía el bebé. Sábado y domingo ella me venía a visitar. Los únicos dos días que me visitaba mi hijita. Porque vivía ahí en Puente Piedra. ¿Dónde estaba? O sea, ella dejaba el bebé, pero estaba con usted en la parada o ella... Se había ido a comprar para el almuerzo, a traer lo que faltaba para el almuerzo. Han sido minutos y ella ya se venía cuando nos han llegado a visitar. Era, como le digo, un minuto, dos minutos que ya venía y esto ha ocurrido. Que no le deseo a nadie, pues cuiden a sus hijos, no los dejen solos ni un minuto. Porque en un minuto viene lo que puede pasar. Y ellos incluso han planeado mudarse de aquí, ya que en verdad la experiencia fue traumática. Tanto para los vecinos como para ellos mismos, luego de ver los restos de este pequeñito. Es la información que tenemos aquí desde el Agustín. Adelante. ¡Gracias!